Música El pasado miércoles 23 de diciembre en el Teatro Municipal de Maipú se realizó la Cena Fraterna Navideña quien convocó a las vecinas y vecinos de mayor vulnerabilidad que viven en situación de calle y campamentos a un lugar de sana entretención junto a una linda cena navideña Estamos muy contentos porque hemos convertido esta cena fraterna en una tradición ya durante varios años donde los voluntarios de distintas direcciones municipales vienen a colaborar para poder atender a muchos adultos mayores a personas en situación de calle a distintas personas que probablemente en esta fecha van a estar solos o no hay una red familiar y por lo tanto la idea es acogerlos a través de esta cena fraterna darles una alegría durante estos días y nosotros nos sentimos felices por contribuir con un granito de arena esa felicidad Es así como los vecinos que asistieron a la cena fraterna navideña estaban muy agradecidos de que esta actividad se realice cada año en donde ellos pueden disfrutar junto a sus amigos y familiares Excelente, buena iniciativa de la gente que trabaja en la municipalidad Estoy pero fascinada Muy bonita No me ha tenido bien los muchachos, las niñas Todo exquisito, la comida, pero rica, rica Y el escenario es precioso, lo que han dado Me gustó mucho El señor alcalde que él estuvo, digamos, no sé, la gentileza de apoyar a las personas que se sienten solas, que están enfermas De una u otra forma, le levanta el espíritu, el alma y el corazón De esta manera es como el municipio, desde su política social local genera un espacio de mayor acercamiento y fraternidad con las personas más necesitadas de nuestra comuna en donde el espíritu navideño de amor y paz llegue a cada uno de ellos Felicidades y que estas fechas sean de encuentro, de amor y de cariño en esta navidad Así que, feliz navidad para todos Y para todas las familias también que nos acompañan hoy día Niños de carita triste, recorren la gran ciudad Un portal de la su sueño, su sueño de navidad Silencio los niños Y para todas las familias también que nos acompañan hoy día Y para todas las familias también que nos acompañan hoy día